¿Qué es la vida de la mujer? ¿Qué es la vida de la mujer? ¿Qué es la vida de la mujer? Tú no tienes edad para eso ya. Tanto sacrificio no vale la pena. Las mujeres no son suficientemente fuertes para odisear. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Solo porque soy una mujer no puedo representar a mi país. No puedo representar los colores de mi bandera. ¡Vamos allá! 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 Mi nombre es Namibia Flores Rodríguez. Redboxeadora. Y esto es por la mujer cubana. ¡Namibia! 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 ¡Namibia Ancho! ¡Namibia Flores! ¡Gracias!